Puro caballo ¿Dónde está la verga, cariño? Charba Discuta por videollamada, está gimiendo Estoy cantando lo que estoy viviendo Las cuacas bajando, los kilos subiendo JM de la verga, yo ando es presumiendo Santa Bárbara en mi cuello, le ve cuatro mil Hasta el pabellón negro se vuelve un reptil Los dronazos que ni nunca se prendió el carril Mamadera para el noche y también para Jemil So, de qué blanco tú tienes que coner A meter tus pocos y bofetones Los quileros me conocen, soy el que la pone Y no es blasqueo de capitales como se supone Fentanilo pa' los iraní No tal tachi pero tal yemil No soy español pero yo sigo siendo un heel So, no me vengas con películas de Benny Hill Esa pa' llamaniga, el West Coast Lo que se tiene que pegar, aquí se pega entonces Cómo se ponen esos suéteres botegas Y esas pradas son chivias y en Panamá no había ni llegan, nega Oh, te maquinamos matar, matar, matar Oh, te maquinamos matar, matar, matar Con viraciones pa' mi tinta me siento para el fantástico Es que somos cuatro pero no somos fantásticos Tenemos el control, les voy los probes son de plástico Voy con los demonios pa' que te llengan el lático Haciéndome el el ciego, busco lentes pa' mi óptica No soy el guasón pero mis ciudades son góticas Las tetas de tu puta aquí son maica Fespaso en la carrota pero no pierdo la lógica Arenas en el tiempo como el príncipe de Persia Usan off y no le pregunto a Alexa Un pensamiento y su cabeza en controversia Una masacre pero yo no soy de Texas Estoy esperando ti de encuentro me van a tirar Los caballos son de Troya estamos ready pa' matar Voy a explotar, el dedo no me tiembla cuando el castillo lo jale Oh, 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 oh Y la capucha, los blue face Ahora mato a los crips y yo lo aseguro en una cien No soy de enllamón, pero ya voy por otra cien Ahora mato a los crips y yo lo aseguro en una cien Que lo vayan a recoger Tengo mi torre de control, pero no la debo ver Tírale, métele, no lo va a reconocer Película de miedo, pero no con ganas ver Me tiraron a mi sangre y sangre tiene que correr Vivo que te vas a morir, te vas a morir Te vas a morir por perra Vivo que te vas a morir, te vas a morir Te vas a morir por perra Los peines son de fábrica con las alteraciones Yo no soy anul y ando rompiendo corazones Si el saco no te queda, agrégale botones No se queda mi rueda en los caminos que me pones Soy cluber debutando, siempre fue goleando Mientras que vas rápido te mato caminando Los kilos los movemos, el D.F. estornando Nueve nos mira nueve, pues que nos estás capeando Los códigos R.M. en tu punta, independizado como hijo prodigo Te borramos lengua larga, te picamos, quedas en estado crónico Es ilógico, queda tu muerte en el periódico Matar, 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 acechar, cosechar Luego que lo agarra empiezalo a picar Tíralo en el monte que la poli nunca lo va a hallar R.M. en la bandera, tú te va a identificar Baje la ventana y el frencito lo tiro Fuerran tantas balas que el hombre hasta se cayó Era pura, se explosiva, por eso no resistió Por andar de arrecho, la frencita lo ubicó Ebro, la calle anda fea, el más menor te traquea Siempre decía mi vieja y me lo tatué nunca crea Si no tienes los huevos, mejor camina en la acera No te pegan, no queda que cualquiera chontea Ay, están haciendo huevazón Los juguetes ready pa' la misión Marcando duro que hacen, miro en contención Estoy esperando con mi aldea cuantos son T.O.T. Hoy te maquinamos Matar, matar, matar Hoy te maquinamos Matar, matar, matar Yeah La fucking T.O.T. La T.O.T. Dímelo, bomber E.C.J.M. B.O.U.N.P. B.O.U.N.P. Los marquen durísimo Si o no la volví la M Pablo Mure, lo fucking T.O.T. Lo auténtico, lo R, la M.B.T. El fucking productor, papi El Robi El baby Yo soy Mar La tudita, babada Cuanta puta, mami Acá, niño